Todo se puede alcanzar, trabajando, esforzándote, siendo disciplinado. La verdad es que es muy bonito, muy contento. Es un sueño que se está realizando, que la gente de tu casa te reconozca, te conozca y te ubique por hacer cosas buenas, que es jugar al deporte y jugar al fútbol. La adrenalina que se siente antes de salir a la cancha, estando en vestidores. Y a la hora que ya pita el árbitro, se te olvida todo y ya te enfocas directamente a lo que es el partido. Agradecerles, agradecerles el todo el apoyo que nos dan cada 15 días y que nos sigan apoyando. Nosotros vamos a estar dejando todo en la cancha para sacar buenos resultados y que el equipo vaya de la mejor manera.